Bienvenidos al canal de soloplantasmedicinales.com. A continuación, propiedades y beneficios del zacate de limón. El zacate de limón es una de las plantas medicinales pertenecientes a la familia de las gramineas. Esta planta es graminea, perenne y alcanza un poco más de dos metros. Además es aromática, robusta, hojas lanceoladas y sus flores se dan en racimos. El zacate de limón es nativa de India. Se le conoce con otros nombres, caña de limón, caña santa, hierba de la calentura, paja de limón, caña limonaria, hierba luisa y hierba de limón, entre otras. Las partes usadas del zacate de limón por sus propiedades medicinales son las hojas. Las hojas presentan propiedades carminativas, digestivas, antiinflamatorias, faringias, sedantes, antiespasmódicas, antiácida y antipirética. La decocción o la infusión y el aceite esencial de hierba de limón se usan en caso de afecciones gastrointestinales como la diarrea, disentería, vómito, entre otras. Y respiratorios como el asma, la bronquitis, entre otras. La infusión medicinal de las hojas tiene propiedades digestivas, aliviando todo tipo de dolores estomacales, combatiendo los cólicos abdominales, favoreciendo la expulsión de los gases y la digestión. Para combatir el mal aliento se recomienda hacer gargas con la infusión de hierba de limón. También el zacate de limón es un buen sedante del sistema nervioso. Puede usarse moderadamente en casos de jaqueca, ansiedad e insomnio. Alivia los dolores menstruales, los mareos y los cólicos del riñón y el hígado. Contraindicaciones. Consumir más de cuatro tazas al día puede disminuir la agudeza visual. No es recomendable para niños menores de edad ni mujeres embarazadas. Antes de hacerlo consultarlo a un experto en plantas medicinales. Espero y el video sea de tu agrado. Apóyame con un me gusta y suscríbete a mi canal para futuros videos. También no olvides visitar solo plantasmedicinales.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!